En el año 2000, cuando trabajé también en parte de Norte de Santander, donde no podíamos desplazarnos a municipios que quedan a escasos minutos de Cúcuta, a 10, 15 minutos de Cúcuta, porque la seguridad no nos la garantizaba nadie. Pienso que hemos llegado de nuevo a este punto, a donde para poder realizar informes nos toca pedir prácticamente permiso a la subversión. Hernández coordina desde Bucaramanga el trabajo de su compañero Diego Velosa y sigue atento a la liberación de los periodistas de RCN Televisión y la Española Nacionalizada. Una historia que habría podido ser la suya. Bueno, grave la situación, estamos llegando a extremos, manda la guerrilla, manda los surabeños, mandan las FARC, manda el ELN, manda el EPL. Y a todos hay que pedirle permiso para ejercer el trabajo periodístico, qué mal, estamos mal con el gobierno Santos, le han entregado todo a la guerrilla y se han fortalecido mucho. Y pilas, porque el próximo fin de semana, este fin de semana, desde el sábado empiezan a salir camiones repletos de campesinos y buses repletos de campesinos de Arauca, de la zona de Saravena, de Tame, de Fortul, bueno, todos esos sectores de Arauca van a salir para llegar a cerrar la vía en el Páramo de Berlín, que van a apoyar a los campesinos del Páramo de Berlín. Van a venir campesinos de Acarí, de El Tarra, de Convención, de, ¿cómo es que se llaman los otros pueblos? Bueno, todos esos pueblos de cerca de Ocaña, de Río de Oro, que van a cerrar en varios puntos la vía de Ocaña a la costa y la vía de Ocaña a Cúcuta. En el sector de Sardinata también van a venir de La Gabarra, de Tibú, de Campo 2, para cerrar la vía en el sector de la Ye, en Astilleros. Y protestar, dice que por el supuesto paro agrario que el presidente Santo no ha cumplido los acuerdos. Mentira, todo eso es direccionado, obligados campesinos que tienen que venir, obligados, porque si no los mata la guerrilla, campesinos que no tienen nada más que hacer, porque si no le hacen caso a la guerrilla, la guerrilla les mata a sus familiares, les quema la finca, les quema sus cositas o los mata a ellos. Entonces, grave el paro agrario que va a haber, dice que el próximo fin de semana, según las informaciones de inteligencia. Saludos para todos nuestros amigos, para nuestros campesinos. Aquí hay un campesino amigo que yo quiero saludar, porque es un gran, gran, gran amigo que se llama Luis Fernando Medina. Para Doris, para Wilson, para Freddy, César y Alexander, en la vereda, no recuerdo el nombre de la vereda, Luis Fernando, en el municipio de Tona, que nos están sintonizando en este momento. También saludos a los amigos de la vereda El Aburrido, a la vereda, el, ¿cómo es que se llama? De Florida Blanca, la vereda, bueno, por ahí, por el lado del Cerro del Santísimo. Varios amigos que nos están sintonizando a esta hora. Saludo motero para ellos. ¿Quiénes son los que nos apoyan a nosotros? Usted debe ir a comprar las motos en motos y motos. La Uteco Boxer, la Discovery 125, la Pulsar 150, 135, 180, la Pulsar 200, la Kawasaki o las KTM, motos de alto cilindraje, la Versys 1000, la Versys 250, la Z800, la Z1000. En fin, todas esas debe comprarlas en motos y motos. Y donde más, Yadid, vamos a comprar los seguros en el Grupo Manejar. Y además, adquirir la licencia en el Grupo Manejar en todas las sedes, Florida Blanca, Piedecuesta y el área metropolitana. Y también en Forplas, Chipichapa y Santanderiana de cascos, comprar los cascos, los chalecos, los accesorios para motos, los baúles, los impermeables, los guantes de protección, las barras de protección para que no se le raye el tanque y las piernas a usted en caso de que se caiga. Aquí están. En motos y motos, compra tu Boxer Z100, la que no le gusta la gasolina. En motos y motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplaz. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Déjeme cambiar un poquitico de acá para que estoy asustado con esta. Vámonos con esta. Miremos ahora cómo en la vía del aeropuerto un camión se volcó una tractomula bajando. Algo le faltó, algo le falló, algo se le atravesó. Lo cierto es que quedó atravesada y se abrió la vía por varias horas. Y también en la vía del aeropuerto fue eso, ¿no? Pilas. Si usted va a comprar pescado y usted ve que donde le venden el bagre, es bagre que tiene menos de 35 centímetros, denúncielo. Llame a la policía para que la policía ambiental le haga una inspección a ese sitio y metan al calabozo, a esos desgraciados que están comprando pescado que no reúne la talla mínima. Y además, bagre, así sea de cualquier grande o pequeño, pero hay veda de bagre. O sea, no se puede vender ni se puede pescar bagre porque en esta época el bagre está saliendo a desobar, está poniendo los huevitos y se está reproduciendo. Entonces, no se puede pescar y está prohibido. Si usted ve en cualquier parte que están vendiendo bagre rayado, denúncielo a la policía. Porque están vendiendo, esa es, la vía del aeropuerto, el camión que se volcó y la veda al bagre rayado. ...de la mañana en la vía del aeropuerto y que generó un monumental trancón por el cierre durante varias horas de una de las calzadas del importante tramo que une al área metropolitana de Bucaramanga con los municipios de Lebrije y Barranca Bermeja. La posición en la que quedó la mula obligó a las autoridades a adelantar... Bueno, esto ocurrió en la vía del aeropuerto, lamentablemente tenemos algunos problemas técnicos y ya estamos tratando de superarlos, pero vamos a mostrarles eso, porque también les voy a mostrar lo que dijo el alcalde Rodolfo Hernández con respecto al gerente de la empresa de aseo de Bucaramanga. La empresa de aseo tenía cuota liberal al señor Samuel Prada Cobos. La empresa de aseo no tiene que vender nada, tiene que cobrarnos y nos estaban cobrando a todo el mundo y tarifas caras de aseo. ¿Por qué la empresa estaba generando pérdidas y no estaba generando utilidades? Dijo el alcalde Rodolfo, un empresario, y se paró en la raya y al tipo lo sacaron. Ahora el tipo es demandando y la Contraloría también. La Contraloría que es cuota política, o sea, son los útiles de los concejales liberales quienes ahora salieron a darle todo duro al alcalde porque el alcalde les dejó como el ternero mamando, no les dejó nada. Quedaron como chupando teta de vaca seca, de ure seca. Entonces, grave, grave la situación. Mire, esto que les voy a mostrar no es cierto. Que dice que está circulando por las redes sociales, por el Facebook, por el WhatsApp, que hay prohibición de la dirección de tránsito de Ucaramanga junto con las demás direcciones de tránsito de Piedecuesta, Florida, Blanca y Irón han decidido prohibir el parrillero hombre o mujer en horas pico de 6 a 8 y de 12 del día a 2 de la tarde y de 6 a 8 de la noche de lunes a viernes. ¡Mentira! Estos son los lavaperros, los muertos de hambre que tenían los concejales alrededor de ellos y que como el alcalde no les dio ninguna secretaría ni nada entonces esos lavaperros sí quedaron sin chupar de la administración municipal de robar plata, por decirlo así como dice el alcalde Rodolfo, de robarse la plata. Entonces, como el alcalde no les dio puestos, entonces ahora están inventándose que dice que paros de motos el 22 de mayo y que se están inventando que dice que esta noticia que es falsa que tránsito de Ucaramanga, tránsito de Girón, Piedecuesta y tránsito de Florida Blanca van a prohibir el parrillero. Eso no es cierto. Lo dice José Velázquez, defensor de los motociclistas. Cuando yo sepa algo de eso yo les comunico a ustedes pero esta marcha o este tal paro que están programando lo hacen unas personas y algunos dizque mototaxistas, así, no mototraxadores sino vulgares mototaxistas que están dejándose comer cuento de unos tipos que andan a rechos porque el alcalde no les ha dado contraticos dizque para conformar la cooperativa de mototrabajadores y son poquiticos para dejar al resto mamando. Entonces, por esa razón están inventándose pendejadas para llevar a la gente al matadero para que les den bolillo porque si hacen paro yo ya le dije al alcalde y le dije a la comandante de policía bolillo venteado porque esta información no es cierta no hay ninguna no hay ninguna intención del alcalde de Ucaramanga de prohibir el parrillero ni tampoco lo hay del alcalde de Florida Blanca mi amigo Héctor Mantilla ni tampoco la hay del alcalde de Piedecuesta Dani Ramírez ni tampoco la hay del señor alcalde de Girón John Abiu Ramírez entonces eso no es cierto no se deben comer cuento vamos con cuál ahora sí Yadir porque en el almacén solo motos donde usted puede conseguir los repuestos originales para motocicleta diga que había parte de impacto allá también le hacen el cambio de aceite el aceite es más barato al por mayor le hacen también el cambio de la llanta las llantas son más baratas y también en almacén C-Motos en la avenida Quebrada Seca con carrera 13 en donde usted puede conseguir repuestos baratos repuestos originales accesorios Suzuki Yamaha Acaté Honda ¿cuál es el repuesto para su moto? ¿qué moto tiene usted? llame al 633-5861 cotícelo almacén y taller C-Motos o llame también almacén solo moto la 21 carrera 21 calle 41 al 642-4747 quiero saludar en este momento a nuestro amigo el doctor Mesías León el odontólogo del consultorio odontológico familia a su hijo Edinson León y a su bella esposa Paolita donde nos hacen un trabajo espectacular y además quiero saludar a mi amigo Germán el hombre que regraba las llantas llantas que quedan buenas tienen bastante espesor y les ha hecho un regrabado para que usted evite que le inmovilicen el vehículo entonces ya saben mi amigo Germán en la carrera 18 con calle 45 y también en otros sectores donde yo les estoy informando si usted necesita un buen mecánico para su carro haga como a mi amigo Reinaldo y mi amigo Espedito los arlistas que ellos dijeron recomiéndeme el mecánico que usted asegura que es muy bueno para cajas automáticas para hidráulicos para preparar el carro para la revisión técnico mecánica yo le dije llámenle a este señor cambiemos de cámara a Eliud Alvarado llámenle a Eliud Alvarado al 317-684-4508 repito Eliud Alvarado mecánico profesional 317-684-4508 listo seguimos seguimos en impacto defensor de la familia del transporte la empresa de aseo Bucaramanga es una empresa que recoge aseo no necesita hacer publicidad de nada según el alcalde Rodolfo el gerente que había era producto o elegido por la politiquería y al parecer no estaba sino dando pérdidas esa empresa de aseo que no tiene por qué dar pérdidas porque no estaba generando utilidades el alcalde dijo es más barato pagarle a este tipo los 250 millones de pesos que valen los dos años que le faltan para que termine la gerencia que seguirlo manteniendo ahí para que se siga perdiendo plata en la empresa de aseo Bucaramanga y ahora el contralor lo está defendiendo ¿por qué el contralor lo defiende? porque el contralor es cubota política del partido liberal de la politiquería entonces lo que diga el alcalde no sirve y al alcalde todo lo fija por eso el contralor también lo están investigando y muy posiblemente lo puedan suspender e inhabilitar pero los concejales de Bucaramanga miren como lloran por la herida son unos llorones completos los del partido liberal que están dándole duro al alcalde la destitución de empleados y directivos de institutos descentralizados ha generado todo tipo de polémicas en la alcaldía de Bucaramanga un caso particular es la salida del gerente de la EMAF en este sentido el alcalde explicó que su decisión responde a las pérdidas registradas en los últimos años en esta empresa ¿por qué se cambió al doctor Prada Cobos? porque es una empresa de monopolio que no tenía sino pérdidas y pérdidas y pérdidas tenían a toda la comunidad sobre todo la más pobre de Bucaramanga que se le quitaban los derechos a un bienestar para girarle plata a una empresa de monopolio que en todas partes del mundo es rentable para el controlor municipal encargado esta decisión podría generar un detrimento en el patrimonio público hemos presentado ha presentado el equipo auditor a la junta directiva de la EMAF y al alcalde municipal de Bucaramanga para que se pronuncie en frente a la presunta o posible desvinculación del doctor Samuel exgerente de la EMAF de manera injustificada y con lo cual se le reconoció una indemnización casi cercana a los 300 millones de pesos no sé cuántos ni se le habrán pagado porque no dejó ni 5 centavos entonces vamos a ver cómo legalmente le pagamos la indemnización pero luego nosotros también tenemos derecho a poner algunas denuncias sobre unos presuntos manos malejos que se hicieron a través de contratistas con único proponente con presupuestos de 4 meses contratados por 5 años por otra parte el alcalde le pidió al gerente del acueducto la renuncia protocolaria para que la presente en menos de 15 días luego de los cambios de periodo administrativo que se dieron en este cargo directivo que ahora pasa de 4 a 1 año nosotros le pedimos cordialmente que nos dejen libertad de nombrar el que nosotros se ajuste a la filosofía del gobierno él pertenece a otro gobierno lo hizo bien mal después habrá un juzgamiento de eso pero nosotros queremos poner un gerente del acueducto que corresponda a la filosofía que ganó la selección es que le olvida que perdieron y uno no puede perder y seguir gobernando en medio de esta polémica surge una pregunta el cambio de estos directivos favorece o perjudica el servicio que se presta a la comunidad seguimos el impacto defensor de la familia de transporte como les quedó el ojo que bien lo que dice el alcalde y el contralor que tal que generaría un detrimento patrimonial contra el municipio ah pero como así o sea es más barato que el alcalde lo hubiera sacado y que le entregara 250 millones de pesos al gerente y no que el gerente de la empresa de aseo siguiera estando allí porque la empresa no generaba utilidades esa empresa debe generar según el alcalde de Bucaramanga casi 10 mil millones de pesos cada año y la empresa no estaba haciendo sino para pagar los sueldos entonces que es más barato dejar de ganar 10 mil millones de pesos o seguir perdiendo 10 mil millones de pesos o pagarle 250 millones de pesos a este señor y que se retire lo mismo al gerente del acueducto que es más barato pagarle como 350 millones de pesos o que el gerente del acueducto siga mandando allá para que se siga perdiendo la plata y la empresa siga gastando plata en la prepagada de los obreros porque ellos no pueden tener otra medicina igual a nosotros no hay colita ni nada no prepagada un obrero con horas extras que se debe ganar póngale barato que se debe ganar un obrero un millón 500 mil pesos resulta que el obrero se gana casi 6 millones de pesos porque cuadran las horas extras le las pagan a no sé cómo según la convención cómo es una vaina que se están robando las cosas de nosotros los ciudadanos la plata que debe generar de utilidades se le están gastando en otras pendejadas entonces que es más barato por eso el alcalde quiere que el señor gerente del acueducto le dijo que se vaya solito o que lo va a ir lo va a sacar directiva del acueducto metropolitano de Bucaramanga decidirá en próximas horas la salida del actual gerente Luzben Stunkel a pesar de que fue nombrado por un periodo fijo de cuatro años en el cargo dijo el funcionario que no renunciará me faltan menos de dos años para terminar mi contrato y en eso estoy trabajando y desarrollando mi trabajo de la manera responsable que siempre lo he venido haciendo pero como lo he dicho yo siempre estoy dispuesto a trabajar por el bienestar de la empresa por el bienestar de la ciudad según el concejal Uriel Ortiz la decisión de sacar al gerente del acueducto sería un hecho grave porque le deberán pagar cerca de dos mil millones de pesos de indemnización es un detenimiento patrimonial en contra de una gran empresa sobre todo que esta empresa viene paulatinamente debilitándola con todos esos comentarios de pánico financiero en contra de la misma lo mismo afiró el presidente del consejo Henry Gamboa eso que se lo defina la contraloría que es la que establece el daño fiscal cuánto le cuesta a la ciudad parece que aquí no pasa nada parece que no pasa nada porque se han cometido muchas irregularidades y aquí los órganos de control no se manifiestan el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández señaló que debe haber una reestructuración administrativa en el acueducto la cual ha sido rechazada por el sindicato de la entidad con marchas y protestas este año de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 motos y motos y motos te invitan a hacer realizar el sueño de comprar moto en motos y motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje escoge la que más te guste Kawasaki o KPM accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana seguimos el impacto defensor de la familia del transporte saludo motero para nuestros amigos que continúan con nosotros estamos bien al aire las cámaras están perfectamente bien pero no sé por qué están saliendo como malas notas miremos ya estamos tratando de solucionar el problema para los televidentes que nos están escribiendo veamos ahora también lo que dice el alcalde Rodolfo Hernández sobre los empleados de la alcaldía obreros si está bien son obreros pero obreros que no se capacitaron no estudiaron para acceder a un cargo más o sea a un nivel superior en la carrera administrativa obreros a los que los anteriores alcaldes liberales les permitieron que se ganaran no el salario de un obrero como está tasado en la función pública sino obreros que no estudiaron no se capacitaron y se están ganando más que un profesional que un ingeniero que un abogado con títulos de especialización que un médico del ISAU que una enfermera jefe con especialización también o sea eso no le cabe en la cabeza a nadie como dice el alcalde Rodolfo y con esa plata que se le está pagando a ellos el alcalde el ingeniero Rodolfo dice se puede pagar perfectamente unos salarios de otras personas que sí necesitan trabajar entonces por lo menos son 30 obreros que no se capacitaron 30 obreros que según el alcalde se están ganando el sueldo de unas por lo menos 60 personas que dice el alcalde sobre este tema y que le respondió que él no va a echar para atrás las decisiones que tomó le digo que de parte mía no se van a revocar los decretos a no ser de que una autoridad jurisdiccional de última instancia ordene lo correspondiente con esta corta intervención el alcalde de Bucaramanga dejó claro que no negociará con los sindicatos del palacio municipal la reclasificación de los 28 empleados oficiales aún así hizo una contrapropuesta de crear una planta transitoria para reubicar a los trabajadores afectados yo no voy a revocar los actos administrativos ni los decretos están vigentes ustedes tienen todos los derechos así como los tuve yo de utilizar el derecho para que una autoridad superior como dice el defensor del pueblo que es la corte de su crema de justicia los anule yo sigo sosteniendo que yo tengo la obligación de hacer rendir la plata para 650 mil y no solamente para los que tienen trabajo aquí y que tenemos 19 mil haciendo cola que quisieran ganarse el 30% de lo que ustedes ganan la contrapropuesta no fue bien recibida por los 28 empleados afectados pero aseguran que no descartan esta posibilidad si existe una estabilidad laboral tenemos que esperar cuál es la plata transitoria que la administración porque no la conocemos cómo va a ser si nos respeta los derechos que traemos de la convención colectiva de trabajo creo que sí lo aceptaríamos el defensor del pueblo lamentó la posición administrativa del mandatario pero reiteró que acompañarán a los empleados jurídicamente es bastante exótico la verdad que no existen unos estudios económicos serios a la defensoría se le ha llegado un documento firmado por un profesional universitario que no tiene la categoría por supuesto el estudio técnico para determinar la conveniencia económica para el municipio de estos movimientos igualmente no se contó con los permisos y autorizaciones de la función pública no contó con las rondas previas de negociación con estas personas algunas con fuero sindical ni convención colectiva bueno o sea que las cosas no están nada fáciles tampoco para los empleados del acueducto que quieren perdón de la alcaldía de Bucaramanga que no se capacitaron que no quiere perder sus sueldos lo que se estaban ganando no pueden seguírselo ganando porque muchos profesionales como les dijo el alcalde Rodolfo quisieran ganarse siquiera el 30% de lo que ustedes se ganan como obreros en el municipio 14 mototaxistas salieron de la iglesia de Jaime Andrés Beltrán por pertenecer a los liberales y por apretarnos lo más sinónico es que en la 45 llevamos a los feligreses de su iglesia mientras ellos se van en sus lujosos carros irónico no José por eso nos salimos de esa iglesia que estaban en la iglesia del pastor Jaime Beltrán y que se salieron porque ellos los mototaxistas no podían llevar a los feligreses a la iglesia que cogían mototaxi mientras ellos salen en los lujosos carros y por eso ellos se retiraron de esa iglesia uy carajo eso es grave yo no digo el nombre pero si digo el milagro pero no el santo como decía mi abuelito miremos ahora por qué en Pidecuesta la recreoía los domingos garantiza la salud y la recreación de los garroteros los aportes de estas instituciones han sido fundamentales para darle mayor fuerza a este programa que desde el comienzo del gobierno del alcalde Daniel Alexander Ramírez se ha convertido en el mejor medio para disfrutar en familia las jornadas dominicales vamos a fortalecer este escenario de la recreoía para trabajar en generar esos espacios de cultura enfocados hacia el deporte eso estamos trabajando de la mano de nuestro gobernador de la mano de Coldeportes y vamos a llegar a todos los rincones de Pidecuesta con estos programas para que nuestros jóvenes se vinculen a un espacio sano para pasar su tiempo libre el programa dirigido a la generación de hábitos y estilos de vida saludables que ya forma parte de los programas dominicales está direccionado por Coldeportes Nacional para ser articulado con los entes departamentales y municipales nosotros hicimos la vinculación y el lanzamiento del programa a nivel departamental donde asistieron los monitores del municipio de Bucaramanga Pidecuesta y San Gil donde le traímos la buena noticia a todos los pidecuezanos que el programa va a ser parte de este bello municipio donde se vincula una monitora profesional la instructora destinada para desarrollar esta actividad tiene muy claro los alcances del programa y los objetivos que persiguen en beneficio de la comunidad la función específica de nosotros es preparar a la gente en entrenamiento funcional entrenamiento funcional es el entrenamiento dirigido a un objetivo vamos que objetivo tenemos quemar grasa porque es un entrenamiento cardiovascular al 100 objetivo cardiovascular también tonifica puesto que son ejercicios que se realizan a minuto donde se trabajan todos los músculos del cuerpo la pierna el hombro el glúteo el tríceps la monitora estará al frente de los grupos que se conformarán para adelantar el programa de manera organizada en los diferentes sectores del municipio incluyendo la recreovía la monitora tiene que conformar cinco grupos de actividad física comunitarios donde tiene que impactar a mínimo 40 personas atendiéndolo tres veces por semana entonces vamos a generar unos hábitos y estilos de vida saludables en la ciudad de Piedecués otro factor importante para fortalecer la recreovías es la presencia de las unidades tecnológicas de Santander entidad que se ha vinculado de manera decidida a este programa de la administración For Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus En Motos y Motos encuentras la Discover 150, 125 y 110 En Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte mire el video que les voy a pasar esto acabó de ocurrir hace breve momento no, hace breve momento no, en horas de la tarde anocheciendo ya en el municipio de Girón en la glorieta del poblado Girón como la policía dice que de 5 a 8 de la noche es cuando más delitos se presentan pues claro porque no hay policías según lo que nos informa el denunciante o la persona que nos envió el video a esa hora no se ven policías en Girón necesitan presencia de la policía y sobre todo en esa glorieta porque ahí se reúnen las pandillas de atracadores entonces como atracan uno de este barrio y se vienen los de otro barrio entonces se agarran a machete entre ellos para vender vicio o para atracar porque ellos son los que se creen dueños de ese territorio entonces se llega a meter otro diferente se agarran a machete y mire el herido que ocurrió esta noche en el municipio de Girón según la información uno de esos muchachos el herido se metió dentro de un asadero de pollos que queda ahí mismo en el poblado de Girón por esa razón la comunidad está exigiendo que la policía haga patrullajes permanentes porque a esa hora no se ven policías por ese sector de la glorieta de la entrada al poblado de Girón son viciosos pandillas que se disputan el territorio para robar o para vender drogas aquí los muchachos se agarraron a machete la gente corría porque no se veía nada el otro delincuente salió corriendo y ustedes pueden ver y ahora voy a mostrarles también lo que ocurrió en Bogotá que es lo que ocurre en todas partes ladroncitos ñeritos peraditos que tienen 12 13 14 años se ponen a robar este video me lo mandaron desde Bogotá porque allí el muchacho con una navaja quiso atracar a esta mujer le quiso robar el bolso y el celular la gente lo cogió entonces la muchacha lo cogió perdón la gente cogió a Ñero o al Ñerito ese le quitó la navaja y entonces la muchacha lo alcanzó le quitó el bolso que se había robado con el celular y todas esas cosas y la emprendió luego lo hizo empelotar y le gritaba cualquier cosa y le hizo quitar la ropa y que se fuera corriendo sin ropa mire aquí y adiós porque si no les da miedo robarlo ¿A la trials a los que no le da miedo? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Con pancartas y arengas, los excontratistas del Instituto del Empleo y el Instituto del Deporte y Recreación de la Alcaldía de Bucaramanga protestaron porque les adeudan salarios de cinco meses del año pasado. Nosotros trabajamos y desde septiembre no nos cancelan las cuentas, fuimos a hablar muy respetuosamente de buena fe. Gracias. Pedirle al alcalde que por favor tenga la compasión de todas estas familias que no tienen la manera de cómo poder tener recursos, que nosotros ese dinero que se nos adeuda se nos cancele de una manera oportuna. Dicen estos excontratistas de la alcaldía que sus deudas son alarmantes, que por solidaridad de amigos y familiares les ayudan, pero que sus núcleos familiares están destruidos por esta situación. Haciendo por ahí trabajos o cualquier, trabajando con las uñas porque qué más podemos hacer. Y es que ya estamos cansados porque nosotros de buena fe no vivimos. Los compañeros nos hemos vuelto trabajadores informales. Tengo una moto y me ha tocado salir porque tengo familia, tengo un hijo de cinco años, tengo una esposa con qué alimentar. Las herdarías de Hacienda y Tesoro de Bucaramanga no dieron respuesta sobre estas denuncias de no pago de salarios a más de un centenar de descontratistas de la alcaldía. Bueno, grave, ¿no? Pobre gente, es cierto, está llevando del bulto, pero son cuotas políticas de los concejales de la anterior administración. Allá ellos no están por meritocracia. A mí me da tristeza, sí, porque todo trabajador tiene derecho a su paga, pero quieren que el alcalde Rodolfo les pague. Entonces, ¿por qué no le dijeron a los concejales que esa plata que le aprobaron al acueducto para que un obrero se gane más de cuatro millones de pesos cuando no tiene ninguna capacitación y por eso les pagan medicina prepagada? ¿Ah? Y por eso les arreglan las horas extras, le pagan diez veces más lo que a un trabajador normal le pagan de horas extras. ¿Por qué no sacaron de esa platica para pagarle a la gente? ¿Por qué la plata que se estaba perdiendo y que estaba dejándose de ganar en la empresa de Seúl Caramanga pasa lo mismo? ¿Por qué el alcalde quiere que los obreros del municipio, o no, ya emitió la resolución parada en la ley, de que los obreros del municipio tienen que bajar a la categoría obrero y no pueden estar ganando más que un abogado especializado? Entonces, que le paguen ellos. Letería y peluquería queda en cabecera detrás de los cinemas, le hacen la asesoría de imagen. Las últimas técnicas en color de verdad saben hacer el trabajo, no como muchos que solamente saben revolver la tintura para el cabello y echársela a cualquiera. ¡No! Allá también le arreglan el kit para la novia, el click completo que es el maquillaje, la decoración de uñas y el peinado. La queratina láser en 3D, o sea, es una cirugía sin bisturí que se hace en cabellos para que queden perfectos. Un cabello rebelde puede quedar hermoso, brillante y sedoso y suavecito con queratina 3D porque lo hacen es con rayo láser. A los hombres que tengamos problemas de que ya se nos esté cayendo el cabello, nos hacen con láser una reactivación capilar y eso le ayuda para que no se les caiga más o para que les ayude a recuperar. Carrera 354896, aprendas este número telefónico, 643-7525, repito, 643-7525. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. Oiga, aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escena de sexo y violencia. Televisión Ciudadana El siguiente programa es de la familia, no contiene escena de sexo y violencia.